Yo creo que fue las dos cosas, sí, es una combinación de las dos cosas. Había un nicho de mercado que se podía cubrir y estaba también la locura esa de decir, bueno, hagamos algo diferente de lo que venía haciendo. Así que bueno, ahí estamos, hoy estamos. Y en este tiempo, en 19 años, la empresa se fue creciendo, fue consolidándose. Hoy me decías que tiene más de 20, casi 30 empleados. Sí, somos casi 30 personas trabajando en la empresa. Pues se fue incorporando año tras año, digamos, con el crecimiento, se fue llevando a quien necesite siempre cada vez más mano de obra. Cada vez se incorpora más mano de obra calificada, digamos, que es lo que se está necesitando. Y bueno, hoy son 30 personas las que estamos conformándote. ¿Y hay mano de obra calificada? Porque digo, cuando charlas a veces con algunos empresarios, dicen, hay mucha gente que tiene ganas de trabajar, pero tal vez no para cumplir los requerimientos técnicos de determinado sector. Mirá, es complicado de encontrar, es muy complicado de encontrar la mano de obra calificada, pero se encuentra, ¿no? Se busca y se encuentra. Yo creo que en San Carlos por ahí no es tanto lo que se consigue. Un poco muy bajo. Comumente el que va a estudiar en una carrera universitaria se queda en el lugar donde estudió, porque hay más oportunidades, pero en las zonas, comúnmente se consigue gente. Bien. ¿Cómo está la realidad de la firma hoy? Porque sabemos que han implementado robóticas desde hace algún tiempo, que se han ayornado a estas demandas de las firmas, donde ustedes trabajan habitualmente, abriendo el ojo, como se dice vulgarmente, y decir, bueno, nos amigamos con esto que tal vez no estaba pensado. ¿En qué están trabajando hoy? Sí, nosotros hace unos cuatro años, cinco, ya, empezamos a trabajar con la robótica y los equipos, que nos llamamos nosotros equipos especiales, que no formaban parte del porfolio de productos, y bueno, se agregó y hoy se está trabajando en lo que es filales de línea, sobre todo en lo que es paletizadores de cualquier tipo de producto, y bueno, teniendo buenos resultados, ya hay varios equipos en marcha y con clientes conformes, que es lo más importante, lo primero que se busca. ¿Mucho con el empresariado nacional o también con multinacionales están trabajando? Estamos trabajando un poquito combinado, ¿no? Tenemos equipos instalados en empresas que tienen capital nacional y en empresas en la Argentina que son muy multinacionales, ¿no? Un poquito de cada uno, porque, bueno, por ahí la multinacional está muy linda para trabajar, pero son muy rígidas, y el capital nacional es mucho más dócil, digamos, mucho más fácil de charlar, pero por ahí corta las inversiones cuando hay épocas difíciles, ¿no? Bien. Me decías a propósito de estos robots que están instalando en fábricas, ¿notan una tendencia que cada vez hay mayor cantidad de fábricas a que estos finales de línea sean de esta manera? porque también eso conlleva a, no sé si un desplazamiento, pero sí un reordenamiento del personal de esa fábrica. Sí, sí, sí. Bueno, los finales de línea son ya casi, como diría, obligatorios para una empresa, y no por un tema de querer dejar afuera gente, ni querer... ¿De competitividad? Bueno, hay un tema de competitividad y hay un tema de que la persona hoy hay reglas de seguridad industrial que no puede levantar más de cierto peso, no puede manipular más de cierto peso, y a tal altura. Entonces, bueno, estos sistemas pasan a ser obligatorios, porque si no se generan problemas sindicales, más que laborales, ¿sí? Nosotros en todos los lugares donde hemos instalado los equipos, la gente se reubicó, no se despidió a ninguno, pero sí se le sacó la carga de tener que manipular ese peso y esa, digamos, manipulación incómoda a alturas que son inadecuadas para una persona, ¿no? Bien. Eso es más de todo lo que vemos en la mayoría de los clientes, ¿no? Y por otro lado, bueno, en todos los clientes que se lo instalamos, ellos notan la eficiencia de la línea aumenta, y bueno, con eso aumenta, por supuesto, la rentabilidad de esa empresa. Y la productividad. Sí, exactamente. Cuando hablamos de robótica, ¿hay algún sector que es el que más lo demanda? O, digo, porque vemos que hicieron trabajos en, no sé, en alguna empresa láctea, pero también en una yerbatera. Este, es muy amplio. Sí, la parte de Food and Beverage, la parte de Alimento y Bebida, es la que más lo demanda. Bien. Pero hemos hecho, por ejemplo, en Agrícolas, ¿no? Con lo que es manejo de bolsas de semillas. Y vos decís, bueno, todos están, el manejo de bolsas de semillas hoy es un problemón, ¿no? Porque son bolsas de 20, 25 y hasta de 50 kilos. Entonces, bueno, también se han hecho en la parte agrícola. Si llega un empresario con una idea, los consulta a ustedes, ustedes elaboran todo el proceso de ingeniería, todo el dibujo y la funcionabilidad técnica, o también se entrega el producto terminado robotizado. Nosotros, bueno, el trabajo que hacemos es asesorar al cliente en cómo tiene que generar su espacio, su layout, su lugar, su edificio, lo que sea, en la planta de ellos, para poder ubicar el final de línea. Y después también lo fabricamos, lo ponemos en marcha en lo que se llama hoy llave en mano, digamos. Entonces, al cliente le queda un equipo que se concibió, se con... Se vio, perdón. Sí. Desde el origen y hasta el momento del funcionamiento, por una sola empresa, digamos. Y, por supuesto, atendiendo todas las demandas que tiene el cliente y exigencias, para resolverlas y poder entregarle el mejor producto. Bien. Las últimas, David, no queremos abusar mucho de tu tiempo. La realidad hoy es una empresa pujante, firme, consolidada, con los vaivenes de la economía, que por ahí tienen que surgir todos los empresarios, y adaptándose a todas las demandas del mercado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hoy la situación, digamos, es un poco compleja. Más que estamos en un año político, digamos, de elecciones. Pero, bueno, trabajo siempre hay. Hay que salir a buscarlo. Hay que caminar. Ustedes son buscadores constantes. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo creo que, bueno, es una de las ventajas que tenemos todavía en la Argentina, digamos, que con, si bien hay que ponerle mucho esfuerzo, pero con mucho esfuerzo se consigue el trabajo y se hacen las cosas, digamos. Bueno, han sabido consolidar también un grupo de trabajo, un crecimiento armónico. Eso es interesante, ¿no? Digo, para que el barco siga navegando, necesita no solamente capital, sino que todos los marineros estén allí al pie del cañón. Sí, yo siempre digo y le agradezco mucho a toda la gente que trabaja en tech y que hace tech porque, bueno, el grupo es fabuloso y, bueno, siempre están acompañando en las buenas y en las malas, como corresponde, digamos, y, bueno, eso es fabuloso, digamos. Es muy valorable de toda la gente que trabaja. ¿Los muchachos saben interpretar cuando por ahí, digo, porque lo perciben? No hay, no, a ver, no salieron estas obras, hay incertidumbre. Digo, ¿cómo se maneja esa cuestión? Vos como directivo y los muchachos allí en el taller, a veces donde saben que se presupuestaron dos o tres obras y no terminan saliendo. Sí, mirá, los chicos son muy maleables, digamos, en ese sentido y se adaptan mucho. Inclusive hay veces que uno les cambia la labor o el trabajo que estaban haciendo específico para que, bueno, no se queden sin hacer nada, como se dice, ¿no? Pero sí, en eso tampoco hemos tenido inconveniente. La gente, digamos, ya te digo, es muy valorable la gente que tenemos y se adapta muy bien a lo que nosotros le vamos exigiendo, ¿no?, como directivo. ¿Cómo van a festejar los 20 años de técnico? Porque ya están en cuenta regresivas, van a pedir alguna comidita especial, los muchachos. Mirá. ¿Se van a llamar a los primeros proveedores o a los que hicieron los primeros trabajos? ¿Empensás algo de eso o no? ¿Va a ser una fecha linda para recordarla? No, nos falta un año todavía. Y bueno, ya estamos en la cuenta regresiva. No, mirá, comúnmente nosotros todos los años hacemos alguna cena que comúnmente no cae con el cumpleaños, pero hacemos alguna cena debido al cumpleaños de la empresa. Y bueno, este año no va a ser la excepción y yo creo que, bueno, a los 20 años esperemos. Ya te querés sumar al festejo. Si me invitas a voy. Es raro. Si me invitas a voy. Si veo luz, entro. Claro. Sí, yo creo que en los 20 años vamos a hacer participar a varios que forman parte de TEC, ¿no? Porque nuestros clientes y nuestros proveedores sin duda que son parte de lo que somos hoy porque si no, no estaríamos en ningún lado. Tío. Sí. Gracias por ver el video.